Y si cruzamos el charco, las más importantes de las últimas horas tienen que ver con estas celebraciones por el Bicentenario en Uruguay, recordando aquel grito de Asensio, una fecha muy importante. A la vera del Arroyo Asensio, en 1811, los habitantes de la Banda Oriental empezaban a dar los primeros pasos para independizarse de la Corona Española. Y así lo conmemoraron en Uruguay. El grito de Asensio fue el primer acto revolucionario del pueblo uruguayo ante la Corona Española. Y en esta época en la que los años de independencia han llegado a la suma de dos centenas para varios países de América Latina, los orientales del Río de la Plata comenzaron a festejar en la tierra que cobijó el ímpetu y la furiosa voluntad de sus líderes, aquellos 33. Hoy estamos festejando la primera alarma, digamos, somos de acá de Mercedes, estamos muy contentos que se esté desarrollando todo esto acá y lo estamos disfrutando. El grito de Asensio, ¿vos sabés bien lo que es el grito de Asensio? Porque le preguntamos a algunas personas y dicen, no, lo aprendí en la escuela, me lo olvidé. Claro, fue la toma de Mercedes, fue la primera, digamos, el primer encuentro con los españoles, que se logró tomar acá la ciudad de Mercedes. ¿La Plaza de la Graciada o no? No, no, la Plaza de la Graciada, el de San Pablo 33, claro. Esto de Asensio, el arroyo de Asensio, y bueno, terminan acá tomando Mercedes, ¿no? En el escenario erigido en las plazas de la Rambla de Mercedes, capital del departamento de Soriano, la Embajada Argentina auspició la presentación de los bailarines dirigidos por Ana María Stekelman y Julio Boca, con las obras tituladas Tango Kinesis y Tango Fusión. El grito de Asensio es el embrión, no solamente de la revolución uruguaya, de la independencia uruguaya, sino también de muchos países de Latinoamérica, porque piense usted que fueron sucediendo una cadena de hechos que generaron todo un ámbito de revolución en todo el continente. Y bueno, nosotros estamos muy contentos, ya venimos muy involucrados nosotros trabajando, porque bueno, el año pasado nos ha tocado a los argentinos festejarlo y Uruguay estuvo muy comprometido. Y bueno, hoy que está Uruguay, también nosotros estamos comprometidos con la independencia de Uruguay. El presidente uruguayo, José Pepe Mujica, encabezó la apertura de la celebración. El grito de Asensio y comienzo del Bicentenario de la independencia uruguaya. La estamos tratando de forjar y afirmar. Ahora falta afirmarla en nuestra cabeza, que es lo más difícil. Lo interesante es que estos 200 años se encuentran a muchos países de América casi en un proceso franco de liberación. Intentándolo, intentándolo en una lucha que tiene sus bemoles.